Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos desde Marcel y vamos a enseñar cómo hacer una torta navideña. Vamos a utilizar nuestra crema de chocolate better cream, también para ello utilizaremos nuestro relleno de chocolate de la marca Rich y también hemos utilizado este juego de placa y aros, en este caso de 2 centímetros de diámetro, que también lo pueden encontrar de 10 y de 8 centímetros. Vamos a iniciar la preparación abriendo nuestra crema de chocolate. Para ello vamos a batir nuestra crema de chocolate de la línea better cream a la batidora. Esta crema ya viene lista para batir y usar, vamos a batir a una velocidad media. Mientras que la crema se bate vamos a utilizar los bizcochuelos que hemos elaborado con los aros de Marcel. Hemos hecho 6 mini bizcochuelos, aprovechando los aros que tenemos. Esto me da la posibilidad y la ventaja de hacer un bizcochuelo en menos tiempo. En este caso para lograr este bizcochuelo me tardé 20 minutos solamente. La receta de este bizcochuelo son 5 huevos, 120 de azúcar y 120 gramos de harina. El proceso es un bizcochuelo común y corriente, los huevos a la batidora hasta que haga un punto letra, se le agrega el azúcar y luego afuera la harina de manera envolvente se hornea a 150 grados por 20 minutos. Bien, bueno, para humectar este bizcochuelo vamos a utilizar el almíbar 3D, el almíbar de Rich, 3 leches para humectar este bizcochuelo. Saben que este almíbar se utiliza para hacer la torre a 3 leches, así que vamos a utilizar para humectar mientras se bate la crema. Bien, una vez que hemos humectado el bizcochuelo, vamos a esperar que se bata la crema completamente, ya está casi a punto de batirse la crema. Estos productos Rich, la ventaja que tiene es que pueden estar a temperatura ambiente una vez batida y aplicada el producto, que es una gran ventaja. Puede rendir hasta 350% y también sirve para hervir, para hacer ganache de chocolate, o sea, tiene muchísimas ventajas. Bueno, estamos para alisar la torta, vamos a utilizar estos scrappers de Marset, la verdad que están buenísimos, para lograr un alisado perfecto. Bien, ya casi está a punto de terminar de hacerse la crema, lo cual nos va a servir para también poner como relleno, cobertura y decoración. Vamos a mostrar el punto de la crema, que es el punto merengue, es el punto ideal donde la crema logró el máximo rendimiento que nos puede brindar. Bien, tiene que tener esta textura lisa y suave y brillante, con una muy buena consistencia. Bien. Vamos a poner la crema en una manga. Y vamos a comenzar a rellenar esta torta intercalando con el relleno de chocolate. Muy poca cantidad, porque recuerden que estos bizcochuelos están hechos con el juego de placa y aros de Marsel, que es de 12 centímetros. Y vamos a tener una torta total más o menos de 14 o 15 centímetros de diámetro aproximadamente, contando el enmascarado y las decoraciones. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner un aro de crema y un aro más en el medio. Bien. Bien. Vamos a intercalar con nuestro relleno de chocolate. Este relleno viene con una muy buena textura. Es muy parecida a una ganache. Agarramos otro aro de Marsel, presionamos y vamos a volver a humectar. En este caso, la primera capa la humecté directamente, directo, desde la caja. En este caso estoy mostrando otra técnica de humectación, que es con pincel al bizcochuelo. Les recuerdo que estamos usando el almíbar sabor tres leches. Entonces, este almíbar está hecho para hacer la torta tradicional tres leches. En este caso, esta torta sería tres leches, tronco navideño tres leches. Bien. Ahí está bien conectado. Vamos a repetir entonces la operación del relleno de la segunda capa. Bien. Vamos a hacer. Un aro de crema, un aro medio y lo intercalamos con relleno de chocolate. Bien. Es una torta chocolatosa. Si desean, le pueden agregar algún fruto seco, algún trozo de brownie. La verdad que ustedes pueden saborizar con lo que ustedes deseen. Si presionamos para lograr un buen agarre, una buena estructura. Bien. Y vamos a volver a humectar esta torta. Entonces tenemos una torta bien humectada, bien húmeda, que es lo ideal para tener una torta deliciosa y rica al paladar, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahí logramos la tercera humectación. Está lista para ser enmascarada, ¿no? Para ser enmascarada vamos a utilizar también nuestra crema, la crema riche de chocolate. Vamos a poner una cantidad aproximada y vamos a enmascarar con nuestra espátula. Vamos a hacer, vamos a enmascarar lentamente, tranquilo, decantando la crema hacia los bordes. Y luego alisando todo el contorno de la torta. Muy bien. Muy bien. Falta un poquito más de crema. Y seguimos así hasta completar, cubrir totalmente todo el contorno de crema. Bien. Como verán, esta crema se adhiere perfectamente y cubre perfectamente toda la torta en muy poco tiempo. Muy bien. Ahora le vamos a pasar el scraper para lograr una terminación prolija y bien pareja, sobre todo. La ventaja de este scraper, al tener un ángulo de 90 grados, nos permite tener una decoración prolija. Y recuperamos toda la crema que lo vamos a utilizar. Vamos a pasarle una vez más. De esta manera. Presionando suavemente. ¿Sí? Bien. Como esta torta va a ir cubierta con decoración de chocolate, entonces digamos que no me esfuerzo tanto en dejarla tan pareja. ¿Sí? Es más que todo, va a ser una decoración rústica. Alisamos completamente. Bien. Perfecto. Y vamos a sacar un poquito de crema de la base. Muy bien. De esta manera. Y ya estamos listos para pasarla al posa torta. ¿Sí? O a la bandeja de exhibición. Bien. Vamos a pasar con cuidado. Vamos a pasar los elementos que no vamos a utilizar. Con cuidado para pasar a la decoración de la torta. Muy bien. Como vieron, digamos la parte del mascarado se hace muy fácil, muy rápido, muy sencillo. Sobre todo porque tenemos los elementos que nos permiten hacer esto, ¿verdad? Tanto la crema como los moldes espectaculares de Marcel. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la decoración. Que es muy fácil. Bien. Para ello, hemos elaborado previamente algunas lajas de chocolate, la cual le hemos dado el efecto de tronco, ¿no? Son unas lajas que hemos estirado, chocolate fundido, chocolate derretido en una placa. Y antes que se sequen, le hemos dado con un tenedor ciertas ondas para darle este efecto de tronco. Bien. Bien. Estas lajas nos van a servir para ponerlas alrededor de la torta. Muy bien. Vamos a mostrar cómo quedó todo el contorno cubierto por estas lajas de chocolate, dando el efecto de tronco. Bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a darle, digamos, el ambiente, preparar el terreno para hacer, digamos, el resto de la decoración navideña. ¿Qué sería? Acá tengo galleta de chocolate molida, que también puede ser trozo de brownie. La verdad que hay muchas posibilidades para esta decoración. Bueno, voy a poner un poco acá arriba, un poco a los costados y también un poco al lado. Para comenzar a hacer el ambiente navideño, ¿verdad? Algo bien de bosque, bien de navidad invernal, ¿sí? Simplemente unas decoraciones sencillas y simples son suficientes para lograr, digamos, una linda decoración. La verdad que son accesorios de decoración muy fáciles de hacer. Ahora también les comento que también hemos elaborado algunas florecillas con unos pulsadores, cortantes pulsadores, ¿sí? Y también hemos hecho unos hongos de merengue, ¿bien? Y también van a servir para la decoración navideña. De esta manera, tan simple y sencillo como esto, vamos a lograr, digamos, una decoración. Y obviamente, vamos a ponerle algo verde. Hicimos unos musgos de bizcochuelo, que es un bizcochuelo esponja, ¿sí? Muy sencillo de hacer. El cual lo vamos a poner en algunos lados para darle el efecto de musgo, ¿sí? Es un bizcochuelo que se hace en microondas, que es muy sencillo, lleva muy poquita harina a base de merengue. Solamente en algunos lugares para no cargarlo mucho. ¿Bien? Bueno. Está lista esta torta de tronco navideño, como ven, utilizando la crema chocolate bettecreme, nuestra moldería de Marcel, ¿sí? Que es el juego de placa con aros. Y bueno, y algunos accesorios para decorar. Bueno, les quedo muy agradecidos y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!